Sí, en realidad no se han transformado todavía en un proyecto, sino que son presentaciones realizadas que últimamente distintos medios periodísticos han consultado acerca de estos pedidos de informe. Uno tiene relación con los ingresos de personal al municipio, el cual nosotros habíamos elevado en el mes de octubre del año pasado ya con vista a la emergencia vial que ya estaba instalada en la ciudad, para saber principalmente el área de tránsito con cuántos empleados o agentes contaba y ver las posibilidades que hay en cuanto a la reorganización de todo el recurso humano que tiene el municipio. Simplemente tuvo esa misiva, digamos, y bueno, hasta el día de la fecha no hemos tenido una respuesta. Sí tuvimos en el año 2008 el último listado completo con todos los ingresos del municipio, que ya por supuesto está obsoleto y que no cuenta con todo el personal contratado como monotributista. Otro de los temas que tiene que ver con el consejo es un pedido de informe con respecto al tema del suministro de agua en el barrio Sumerito. Esto en realidad tiene que ver con una denuncia penal, que bueno, ya está, es un tema que está muy instalado en la opinión pública, principalmente por distintas irregularidades que fueron denunciadas por uno de los proveedores del municipio a la justicia y que nosotros, por supuesto, tenemos que saber de qué se trata. Hicimos todas las averiguaciones necesarias, hicimos análisis sobre los expedientes, detectamos anomalías en varios de los expedientes y el Ejecutivo Municipal ya ha comenzado a realizar los sumarios correspondientes para deslindar también responsabilidades dentro del municipio y bueno, en todo caso que haya alguna persona responsable o culpable de algo que no esté dentro de las normativas, bueno, tendría que ser separado, ¿no? ¿Hay involucrado un Ejecutivo Municipal? ¿Funcionario? Sí, son varios los funcionarios que están, digamos, que por lo menos figuran en la denuncia penal presentada en la justicia y en la cual ya el municipio se ha presentado en la defensa de los intereses del municipio y de los funcionarios también. Consejero, bueno, uno de los temas más preocupantes en el Callejo es el tema del tránsito en la ciudad. ¿Cómo se está trabajando con el tema del tránsito? Sí, hoy está en análisis lo que tiene que ver con una prórroga de la emergencia vial, la cual desde mi punto de vista no ha aportado mucho o por ahí lo que uno esperaba en cuanto a una disminución progresiva de la cantidad de accidentes en la ciudad, a una mejora en toda la infraestructura vial y principalmente a un cambio en el comportamiento de las personas, ¿no es cierto? De poder tener un tránsito más ordenado y poder comenzar a respetar un poco más a los demás. Y creo que en este sentido hemos estado bastante complicados, no se han logrado los objetivos, a mi modo de ver el municipio no ha hecho los esfuerzos necesarios para que esto se pueda dar de esta manera y bueno, estamos en ese análisis de ver si realmente es necesario que se continúe con la emergencia vial y si se hacen los esfuerzos acordes a una emergencia vial.